Estamos aquí en el living junto a Luciana y Alicia, ¿cómo perdón? Silvia, perdón Silvia, bueno ahora te llamas Alicia Silvia porque nunca contradijas al conductor. Alicia y no, Silvia y Luciana y no lo aprendí el tipo, viste, era duro de aprender. Bueno, vamos a hacer, empezamos a seguir a eso porque el tema es muy sensible para mí, para ustedes también, porque vamos a hablar de electrodependientes, de personas electrodependientes que hoy están luchándola para seguir viviendo, es así. Bienvenidas. Ahí lo prende. Hola, ahí está. Gracias a vos Lucho por habernos invitado a hablar un poquito de lo que es esto, de lo que vivimos como familia de los electrodependientes. La lucha del día a día, del despertar y saber que tenemos la lucha, aunque sea para algunos, no sea tan importante, para nosotros la electricidad es fundamental. Ella lo dice en su remera perfectamente. Quiero que me cuentes, que empecemos por vos, Luciana, que me cuentes de Martina y que le cuentas a la gente quién es Martina. Bueno, Martina es mi tercera hija de cuatro años. Martina tuvo una mala praxis al año, tuvo una falta de oxígeno al cerebro y tiene una hipoxia. Y bueno, eso ha generado, a pesar de cinco meses de estar ella internada, de lucharla, lo vamos a resumir un poquito de lucharla, para salir adelante en esos cinco meses, ella tuvo que entrar muchas veces a lo que fue intubación, muchas veces a lo que fue un respirador. Nunca pudo salir, sus músculos se atrofiaron y bueno, y ella no requiere de una respiración y bueno, esto creó un montón de cosas. A que le lleva una discapacidad psicomotriz y bueno, una complejidad espática, o sea, vamos todo un conjunto bastante grande a una trichotomía, a un botón gástrico y bueno, realmente a ser un electrodependiente. Nosotros le decimos GD, hacer una persona electrodependiente que depende, ayer 20 de diciembre fue el día de los electrodependientes y bueno, dependen, o sea, de la luz para poder vivir, de estar conectado a un aparato para poder vivir. Silvia, ¿cómo es vivir con una persona electrodependiente? Yo, mi madre, Alba Torres, tiene 87 años, electrodependiente de hace aproximadamente dos años, a consecuencia de fumar, un EPOC severo con hipertensión pulmonar, si bien ella hace prácticamente 15 años que había dejado de fumar, su condición se empeoró y si bien tampoco requiere de estar conectada las 24 horas, pero necesita la mayor parte de su día estar conectada a un aparato que hace que su calidad de vida sea mucho mejor, ¿me entendés? Y entonces es más difícil su vida diaria si ella no está conectada. Para nosotros algo tan simple como que se corte la luz es un momento quizás de aburrimiento porque se te corta el internet, dejas ver una película, perdés que se refigiere un poco, tenés calor. Para ustedes que se corte la luz debe ser un momento muy fuerte, ¿no? Se corta la luz y se corta la vida, porque hoy en día no tenemos un aparato alternativo para que nuestros electrodependientes puedan vivir. Y no solamente acá en Villa María, ni en Villa Nueva, ni en la zona, si no estamos hablando en Córdoba, que son más de 400 o casi 400 electrodependientes que tienen registro del ministerio de la provincia, ellos tienen casi 400 o 395 electrodependientes y ninguno, ninguno tiene un aparato alternativo, un regenerador, una UPC o lo que vos le quieras llamar, para que se corta la luz y automáticamente nosotros, o sea, los electrodependientes tengan sus aparatos. Hay aparatos que no tienen baterías, hay aparatos que vienen con una batería incorporada que te dura mínimo horas, o sea, no es ni 24 horas, no llegan. Y aparte, generalmente ellos necesitan todo el tiempo de estar, o algunos usan bombas para alimentarse, otro es continuamente con medicación, otros, por ejemplo, mi hija que tiene tráqueotomía, ella necesita todo el tiempo de estar aspirándose y eso va conectado. Es una chanchita, un aspirador, que nosotros le decimos chanchita, es un aspirador, que eso va todo el tiempo conectado a la electricidad y tiene que ver constantemente que la secreción sale del tráqueo. Y Silvia, contame, ¿desde el Estado hay una política de ayudas a los electrodependientes? Mira, desde el Estado provincial, vamos a decir, hay una ley nacional y está la ley provincial que se sancionó hace un año. Después de todo un año, lo único que se consiguió en la lucha es que se promulgara esa ley. Esa ley dice que los electrodependientes tienen que tener, con un certificado de discapacidad, que certifique cuál es su condición. Hemos tenido la visita del médico, del asistente social, todo legal como corresponde, que es lo que estipula, para que digan que la familia nuestra que tengamos es un electrodependiente. Esa ley, lo único que ha hecho hoy es EPEC darnos el 100%, y no a todos, porque todavía se sigue luchando, del reconocimiento en la cobertura de la energía eléctrica. No pagamos la energía. Yo, en mi caso, hace dos meses, mi madre hace dos meses que no paga. Esto está desde marzo. Todavía no sé qué es lo que va a pasar con lo retroactivo. Pero bueno, estamos en esa. La otra es, vos calcula, mi madre tiene 87 años, ella tiene una criatura, una nena chiquita, vive, yo no vivo con mi madre. Cada vez que se corta la luz es una ingeniería. Ahora, digamos, hay que programar todas las posibilidades, las alternativas, qué hacemos, qué no hacemos, la mujer que la cuida, yo, si se corta en el barrio trinitario, que es en el caso de mi madre, se corta en Parque Norte, donde vivo yo. O sea, no la puedo llevar a mi casa. La última vez me dijeron, y trasladala a la clínica. ¿Sabés lo que es trasladar a una paciente de 87 años que no camina a la clínica a la una de la mañana? Y que te la reciban. Ese es el día que no tenemos luz. Y yo tengo suerte porque mi madre no está conectada las 24 horas. Vos pensá lo que es aquel que tiene que estar conectado las 24 horas. Como Martina está conectada las 24 horas. Martina está conectada las 24 horas. Exactamente. A un oxígeno las 24 horas y a un respirador artificial las 24 horas. O sea, ella sí o sí necesita. En mi caso, ahora que habló Silvia Lucho, por ejemplo, a ella le dijeron llevar a una clínica. Yo acá no tengo a nadie. O sea, vivo a cuatro cuadras del hospital y no dependo ni siquiera de un hospital. La última vez que llegué a mi hija, que fue al hospital de una urgencia con el médico y el kinesiólogo de Respy, porque mi hija había entrado en un shock séptico y en un Steven Johnson estaba cursando. Mi hija tenía el 90% de mortalidad y acá en el hospital me dijeron, lleva a la Córdoba. La bajamos en la ambulancia y directamente la volvieron a subir. O sea, acá yo no tengo. Directamente yo tengo que agarrar y irme a Córdoba. ¿Y las obras sociales las acompañan en este proceso de reconociencia del paciente electrodependiente? Mirá, en mi caso, da la casualidad, yo trabajo en una obra social. Y mi madre está en esa obra social. La peleo igual que cualquier otro. El día a día. Continuamente. Sí tengo, pero la peleo. Tengo la cobertura, pero la peleo. ¿En tu caso, Luciana? En mi caso, casualmente ayer, estuve en una audiencia. Estamos tramitando, estamos en un recurso de amparo. La verdad que duro. Duro y en este momento todavía no recapacito, porque cumple la obra social que sí tengo y no cumple. ¿Por qué digo así? Porque una de las tales cosas, tengo aparatología de Martina pedida, mi hija tiene, porque, por ejemplo, ella no entra en una bañadera, necesita una silla de ducha para bañarse, que sea realmente especial, una ortopédica para chicos especiales. Y bueno, Martina, por ejemplo, después de septiembre del año pasado, ayer se presentaron las abogadas con un par de la obra social que tengo, que es Ospecor, a traer la silla. La silla postural que fue pedida en mayo por el fisiatra, que Martina, a todo esto, ella no camina, no se sienta sola, no habla, no sostiene su cabeza, nada, no sostiene su estén encefálico. Ella necesita una silla muy especial, es postural. Bueno, la silla postural no la tenemos todavía y no sabemos cuándo la vamos a tener. Y estamos en un recurso de amparo. Ayer tuvimos una audiencia. Tengo el otro problema que tengo, ella tiene una internación domiciliaria donde cual va a todos los profesionales a trabajar en mi casa. Tengo enfermería 24 horas, tengo kine de respi dos veces al día, tengo un kineneuro, tengo fonaudióloga, tengo psicomotricista. Y bueno, esa gente, por ejemplo, se le presentó en todo esto conjunto a las abogadas que, por ejemplo, le están adeudando, le pagaron hasta julio y no le han pagado, por ejemplo, más. La gente va a mi casa porque ama a Martina. Pero me dijeron ya, o sea, llegamos hasta el fin de mes y lamentablemente, Luciana, tenemos que dejar. O sea, yo no soy kine de respi, yo no soy enfermera, yo no soy kine de neuro, yo no soy psicomotricista, yo soy mamá. Lo aprendes con un hijo así, lo aprendes. Pero, o sea, el incumplimiento que tienen las obras sociales y la lucha que tenemos todos, días a día, es terrible. Y tenés que llegar a esta instancia, a un juicio, a un recurso de amparo, a todas estas cosas porque no te valoran nada. Nada de nada de nada te valoran. Y no ven lo que realmente, porque no lo viven, lo que vive una familia con un electrodependiente o con una persona con discapacidad. Yo lo que te quería aclarar es que no estamos exentos a que no nos pase algo esto alguna vez. ¿Alguien alguna vez fumó? ¿Alguien alguna vez cruzó la calle y le pasó, lo llevó por delante un auto? Es decir, hoy estás bien, mañana no sabés. Y esta es una lucha que tenemos que enfrentarla todos. Todos nos tenemos que dar cuenta que al lado nuestro pueda haber una persona discapacitada que está necesitando, que todos necesitamos el apoyo. Entonces, por favor, como sociedad, como nuestros gobernantes, tienen que entender que esto es de todos. Es de todos, porque no estamos exentos que nos pase. Mi madre vivió bien perfectamente hasta los 60, 70 años de su vida. Y hoy no. Y eso no nos da derecho, no tienen derecho a quitarnos esa posibilidad. Esto es un problema estructural del gobierno. Esto es un problema que se tiene que hacer cargo a nuestros gobernantes. En este caso, en la provincia de Córdoba, el señor gobernador. Señor gobernador, hay que entender que nos tiene que dar las baterías o lo que fuese necesario para que no se corte la luz. Nuestras obras sociales, darnos toda la aparatología y los medicamentos o lo que necesitemos. Vivir con una persona discapacitada es complicado. Es el día a día. Y encima vos tenés que tener el tiempo, no solamente para atenderlo, sino que tenés que tener el tiempo para ir a la obra social, para pelear con el PEC, para pelear con este. ¿Y tu vida? ¿El familiar no tiene vida? Esa es la pregunta también. Hay amor, pero tenemos una vida. Entonces, a ver, pongámonos, señores gobernantes, esa es mi postura. Señor gobernante, denos una respuesta. Nosotros aportamos con nuestros impuestos, pagamos la obra social. Bueno, malo, poco, mucho, lo que fuese es lo que estipula la ley. Entonces, yo cumplo con la ley. Que a mí alguien me dé lo que dice la ley. La ley dice que tenemos que tener la cobertura, que tenemos que tener luz. Y no lo tenés. Esto es de todos los días de sentarse, hablar y ver qué se puede hacer. No. Las cosas están, cumplámosla. Vos me exigís que tengo que cumplirlo para presentarte los papeles, para que pudiéramos tener el certificado de discapacidad. Es decir, las cosas están hechas para que se cumplan. Cumplámosla. Nada más que eso. Ustedes, estamos en el tema, ¿son muchas las familias de Villa María que tienen familiares electrodependientes? Sí, alrededor de 13. En estos tenemos niños y tenemos personas, o sea, adultas, como por ejemplo la mamá de Silvia. Hay muchas personas. Y debe haber más, sí, debe haber más. Porque todos los días y más personas generalmente que son electrodependientes, que son mayores, que últimamente lo vemos mucho a diario en la calle, que por ahí las que pueden caminar andan con su mochilita de oxígeno y las que no, bueno, están en su casa. Pero sí, hay cada vez más acá en Villa María. Lo que recién hablaba Silvia, de que realmente el gobierno tiene que responder, es porque después de un año nos dieron la reglamentación de una ley que había sido aprobada. Bueno, esa reglamentación salió, pero bueno, ahora falta que se cumpla esa reglamentación. Y bueno, tenemos el apoyo mucho de EPEC, porque por ejemplo, ellos nos dan un grupo de WhatsApp, nos dan número de teléfono, nosotros se corta la luz, llamamos, están registrados acá nuestros electrodependientes en EPEC, en la guardia. Por ejemplo, el otro día nos avisaron que iban a haber un corte, pero por ejemplo, hay momentos que ellos se les escapa de la mano, que hubo un corte, a mí me pasó el otro día, que me venía y me bajaba y esos bajón y entonces lo llamé y le digo, chicos, se me va a quemar todo y qué hago, o sea, porque por ahí se les va, escapa a ellos de las manos, o sea, por ahí te pasa algo, que tenés un cable que se te cortó, no es que ellos fueron y lo cortaron con una tormenta que hubo el otro día. Entonces, a ver, tenemos el apoyo de EPEC, pero bueno, falta acá ver el Estado que dé una respuesta, el gobierno, a ver, dé una respuesta, a ver, que responden y que realmente compren esos aparatos alternativos que supuestamente había una compra hasta hace unos días atrás de 100, somos 400 ED. Yo, ¿ustedes tienen generadores en sus casas? No, no tenemos nada, se corta la luz y bueno, empezamos a... Se corta la luz y buscamos tubos de oxígeno, ¿quién tiene esto? Empezamos a correr, como dice Silvia, o sea, empezamos todo a correr. Si es una hora, lo podés más o menos acomodar, pero si se te va más tiempo, ¿qué hacemos? Es difícil. Yo, la verdad, les quiero agradecer que hayan venido, para mí es muy importante este espacio para ustedes, que la gente de Villa María y alrededores conozca esta situación, porque seguramente va a haber muchas personas como ustedes. Yo, en tu caso, Silvia, no te conozco, pero sí te conozco a vos, Luciana, y sé lo que luchás por tu hija, y la verdad que siempre te lo digo, sos un gran ejemplo de mujer, porque siempre con una sonrisa, a pesar de todo, estás siempre por Martina, y bueno, se te ven el face todo el tiempo con ella, y supongo, Silvia, que con tu mamá será igual. Exactamente lo mismo, pero yo también le quiero agradecer a ella, porque yo la peleaba sola, sin saber a dónde ir, y gracias a que ella apareció en el diario, yo me pude integrar a este grupo, y gracias a ella, y al grupo en el cual conformamos, me puedo defender de otra forma. Son dos héroes hoy, la verdad que les agradezco que hayan venido, que se han tomado ese tiempo tan valioso que tienen ustedes, que por ahí dejan de compartir con su familia, y seguramente hay mucha gente del otro lado que hoy dejó de sentirse sola, gracias a ustedes. Gracias a vos. Lucho, ¿sabés lo que significás para mi vida? Y bueno, y realmente me emociona porque tengo un ayudo muchísimo, muy grande a lo tuyo, porque esa sonrisa que por ahí en clase no sacás, como siempre digo a todo el mundo, es algo de todos los problemas, que generalmente siempre llego recargada, llego boleada, llego con la cabeza en otro lado, siempre nos sacás una sonrisa. Es lo que yo te decía, que el que está al lado tiene una vida también, tiene una vida. Nosotros tenemos mucho amor, pero necesitamos el respaldo para tener, que la mochila no sea tan pesada. Y en el caso, yo no te conocía, pero en el caso de ella, es saber que vos tenés una hora de tu tiempo para distraerte y que generás una sonrisa, hoy en día una sonrisa es mucho. Muchísimas gracias. La verdad, este espacio está abierto para cuando quieran volver y seguramente desde aquí también vamos a lograr hacer un granito de arena para que se genere un cambio. Así sé, así sé que se hará. Así que bueno, sabemos que contamos con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.